¿Qué es Comercio Justo? ¿Qué es importante que haya Comercio Justo? Es que no sé lo que es. Es que qué es justicia. Claro, es que la justicia está en movimiento. Entonces, ¿qué es comercio? El comercio lo sabemos. El comercio es comprar y vender. Pero la palabra justo es muy relativa. Porque está en movimiento, la justicia. Vamos, Comercio Justo, sí, me parece bien tal, cual. Comercio Justo, tal, muy bonito, tal. O sea, vamos, yo me haría camisetas, que pondría Comercio Justo, tal, tal, tal. Otra pregunta. La última, ya. ¿Por qué crees que se debería incentivar a la gente a consumir Comercio Justo? Es que qué es justo, tío. Es que qué es justo.